Muchas gracias, estamos por parte felices de avanzar, tenemos tres puntos más que lo suman al club, pero bueno, siempre venimos con las ganas de jugar, con las ganas de poder mejorar en los partidos conjuntamente con todo el equipo, pero nada, esto es un partido más, se nos dio los tres puntos, ahora hay que pensar en el siguiente partido, entrenar la semana que entra para llegar de la mejor manera. Y los rivales, por supuesto, que están con ansias igual de poder jugar contra el equipo del club, ¿no? Está claro que ya están jugando una división bastante importante, que es un profesional. ¿Qué opina el saludo respecto de esta falta de seguridad que se ha mostrado el día de hoy? Mira, las jugadoras no son culpables, obviamente, aquí son los dirigentes, lamentablemente ha habido una dejadez por parte de ellos, y esto repercute obviamente en el club, en las chicas, en aquellas... Jóvenes que tienen sueños, que quieren jugar, que quieren un domingo meter un gol, dedicárselo a la familia, y muchas cosas, ¿no? Y lamentablemente este tipo de cosas la dejadez de algunos dirigentes frustran, ¿no? Frustran a estas jugadoras que vienen entrenando, imagino, la semana, todos los días, dejan el estudio, dejan el trabajo por darse un tiempo para ir a entrenar y llevar el día domingo para no jugar, creo que es frustrante. Pero nada, hay que seguir, esto pasa, lamentablemente, como digo, hay algunos malos dirigentes que no hacen el trabajo que deberían hacer, y esto perjudica, ¿no? Pero nada, adelante, hay que seguir, se viene mucho más por delante, hay muchos más partidos, hay que seguir entrenando, ¿no? ¿Cómo te sientes tú, después del anterior partido, reconstante con el gol, hoy podías ampliar esas cifras, por ahí te quitaron una oportunidad el día de hoy? El objetivo mío de cada domingo, y entrenar toda la semana para llegar al domingo, no es solamente sumarle goles a cielo y saga, o a los goles de cielo, el objetivo mío es justamente avanzar con el equipo, avanzar con el club, buscar los tres puntos cada domingo, entrenar toda la semana para ello, ese es el objetivo, esa es mi meta, por la cual he regresado nuevamente al fútbol, después de tres años, tres años largos de no haber dejado el deporte, hoy retomamos nuevamente, y nada, yo me siento feliz, sé que estoy con un gran equipo, con un gran club, con gente bastante solidaria, con gente bastante emprendedora, con jóvenes, con mujeres que hacen mucho esfuerzo para venir a entrenar todos los días, que hacen mucho esfuerzo para jugar los domingos, así que me siento feliz, y nada, como te digo, yo busco avanzar con el equipo, no busco sumarle a cielo y saga, ni a los goles que tengo, ni sé cuántos goles llevo hasta ahora, porque es lo de menos en lo último que pienso, pero sí, el objetivo es avanzar con el equipo, buscando los tres puntos, pero obviamente, para tener los tres puntos hay que hacer goles, y si en su momento nos toca hacer goles, lo hacemos, lo definimos, y acompañamos con esto, y le sumamos al equipo. Y bueno, una pregunta, fuera de lo común, ¿qué se siente vestir la camiseta de 10 años? Realmente un orgullo, pertenecer a un club tan grande, un club que tiene bastante historia, tanto en hombres y mujeres desde hace muchos años atrás, desde la creación de este club ha sido bastante importante, la participación de las mujeres y los hombres en nuestro país, en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra patria, así que yo me siento feliz, realmente orgullosa de pertenecer a este equipo tan grande, que tiene muchos años de trayectoria, y venir a sumarle, obviamente, ahora como cielo y saga, no, me siento bastante feliz, agradezco la oportunidad que el club me da, que las compañeras me dan, que el entrenador deposita la confianza en mí, así que yo estoy bastante feliz, y conforme, estar en este equipo, creo que las condiciones ahora, más que nunca, y mejor que antes, podría decir, hace muchos años atrás, se va viendo, ¿no? El fútbol femenino en Bolivia está avanzando considerablemente, ya se le está tomando como profesional al fútbol femenino en Bolivia, y hay que felicitar y hay que aplaudir, ¿no? Aquellos clubes profesionales como el The Stronger, el Olvas Reddy, el Bolívar, que ya están tomando importancia a la rama femenina, ¿no? En el fútbol. Sí, gracias, cielo, por la obtención de estos tres puntos, aunque supongo que no lo planearon así. Sí, no, todas pensábamos venir a jugar y nada, pero sí, estamos felices, son tres puntos para el club, y ahora pensar en mañana, volver a entrenar, y pensar en el siguiente partido, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.